Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Recuerden suscribirse, activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas cuando subo un video nuevo. Comenta que siempre te contesto. Comparte, regalame un like. Hoy estamos con la revisión del episodio 2 de la temporada 2 de RuPaul's Drag Race UK. ¡Ya comenzamos! Cuando las chicas regresan del escenario, si se dan cuenta, es como que todo el mundo estaba tratando de obtener a Astina, porque es que nadie toleraba, superaba, aguantaba el hecho de que la perra había ganado la primera medalla, el primer desafío, el primer programa. Y todo el mundo es como que diciéndole... ¡Básica! Y yo como que... ¡Gear Jay! ¡Gear! Pero bueno, nada, después ya todo el mundo se empezó a reír, la gente se lo tomaron a broma y así comenzó el capítulo. Este programa de hoy fue tan descaradamente malo que fue bueno. No sé si me entienden, fue tan... Fue un desmadre tan grande que estuvo bueno, marica, porque yo me estuve cagando de risa desde que empezó hasta que se acabó. Tú sabes que, bueno, mira, hacen esta cosita como que de un mini reto, ¿verdad? Y son estas tres categorías, pero era como una especie de elecciones donde la gente votaba. Todos son categorías super malas que nadie quisiera ganarse. Yo no sé por qué el de la tía Kofi tuvo más poder que de los otros dos premios que se entregaron. Que uno lo cogió Taste y el otro lo cogió esta que es servidora que está también ahí concursando, Lawrence Channing. El de tía fue el que tuvo más valor y le dicen a ella, bueno, mija, ¿sabes qué? Tú vas a tener que ponerte a dar los papeles para el gran desafío de la semana que es el musical Ratas. Y yo dije, ay, Dios mío, un musical de ratas, vamos a ver cómo va esto. Para el musical, yo cuando vi que estaban montando la coreografía y cuando yo las oía como que cantando, yo dije, Dios mío, esto va a ser un desmadre. Sin embargo, me sorprendí porque creo que coreográficamente no estuvo mal la puesta en escena y las voces también me sorprendieron al punto que yo todavía una voz de todo el cast no escuché como que me molestara al oído. No estoy diciendo que todas sean cantantes espectaculares o quizás con autotune, pero lo cierto es que el audio, lo que se escuchaba, era algo como que no molestaba, era medio que melodioso. ¿Qué fue lo que sí tuvo bien malo el musical, caballero? Y fue ya como tal la producción en sí. Mira, aquellos no se sabía si eran conejos, si eran gatos, si eran perros cruzados con zorros o si eran ratones. Porque yo no sé qué parecía la gente, qué desmadre, qué auf y más malo. Pero de todas formas, ¿fue el peor musical que yo he visto en la historia de RuPaul's Drag Race? Probablemente sí, pero no estoy segura, eso no le quiero poner ese título. Pero sí, me divertí muchísimo, fue bien cómico y fue por eso, repito, por lo malo que fue. Que sí quiero destacar, el personaje de nuestra cornea en bancarrota, aunque yo creo que con lo bien que le fue en el programa de hoy, ya ella ya es una persona pudiente, opulente, adinerada, poderosa. Porque, marica, de verdad que esta niña lo ha hecho tan bien, pero tan bien, tanto en baile como en canto, como incluso hasta en look, que bueno, como ustedes ya podrán haber visto, terminó ganando. Con lo cual, yo estoy 100% de acuerdo. Otra que también me gustó bastante fue Tia Kofi, creo de que su personaje, como el Especimen 1, que solamente con el nombre yo estaba, que a mí me de mierda de la risa. Pero creo que el personaje de ella también estuvo muy bien logrado, me lo disfruté muchísimo, y fueron mis dos favoritas. De ahí en fuera, yo creo que cualquiera de las demás pudo haber sido un Digno Baron. Pero quizás dejaría salvo a la Lemon, porque la Ginny Lemon creo que como llevando la historia, hizo muy bien también su personaje. Y llega la hora del runway principal, la temática era sorpresa, sorpresa. Pero ¿qué pasa aquí? Y es que yo vi que el público, ustedes chicos, había como que mucha confusión. La gente pensaba que era una categoría de revelaciones y no. Era una categoría de literal eso, sorpresas. Que tú salieras con un outfit, pero que en este hubiera algún factor sorpresa que pudiera impactar o choquear al panel de jurado. No era de reveals, no era de revelaciones, no era de quítate un trapo que abajo tengo uno mejor. Era sorpresa. Yo sé que se parecen, pero no es la misma cosa. Obviamente antes de hablar del look de las niñas, tenemos que celebrar a nuestra eterna momia, la vieja fraqueadora, porque mi amor, que esbelta, que cuerpo, que piernas, que cara, que pelo, que vestido. Color mierda, color horrible, pero muy perro el diseño. Y bueno, ya ahí sí ya comienza el desfile y sale la primera. Ahora que sale vestida como un novio, como un caballero. Y la verdad que lo que tenía debajo, pues, fue, digamos, por educadamente ponerle un nombre como que predecible. Era una novia. O sea, salió como caballero y después se transformó en una novia. ¿Predecible o no? Díganme ustedes en los comentarios. Claro que sí, claro que sí. Súper predecible, pero por lo menos estaba todo en su lugar. El maquillaje, los pelitos, los diseños. Le salió bien el remover el primer outfit para dar paso al segundo, la transición. Entonces, ¿me desagrada? No. Es como que, ok, muy bien por ella. Predecible, pero bien. Luego salgo yo que, ¿qué fue lo que me gustó de mi runway? Que cuando fui a hacer el factor sorpresa, yo me imagino que como un buen strippers, todos quizás imaginaban que me iba a rasgar el pantalón. Y nos sorprendí porque en realidad lo que me rasgué fue la blusa. De todas maneras, no estaba bien proporcionado el primer outfit, sé que ahí la cagué. Y el segundo era un mantel de mesa, horrible. De el look 1 al look 2, creo que fue de mal a peor. Y el factor sorpresa sí estuvo un poquito inteligente, pero tampoco es algo que ya no se haya visto. Por lo tanto, para mí fue un fallo total. Y eso que soy yo, yo misma me estoy dando la apuñalada, lo reconozco. Ginny Lemon a mí particularmente me gustó. Yo sé que no tenía nada del otro mundo. Yo sé que fue algo quizás que para muchos de ustedes resulte aburrido. Pero lo defiendo, primero por mantenerse ella muy fiel a quien es. Segundo, porque con la cara que traía es como que ya ahí me lo vendió total. Además, era un buen corte setentero. Creo que el detalle de los crops ahí de verdad que me morí, me tiré de risa. Es que yo me lo tomé más como que a comedia. Estaba divertido, era una payasita cómica. Y entonces pues viene la supuesta sorpresa que resultó no ser sorpresa porque es que se abre el vestido. Y es el mismo vestido, la misma tela, lo mismo todo. Y lo que nadie se esperaba es que la verdadera sorpresa venía al ella retirarse del runway y sacar en una transparencia todo su culo peludo. Sale Sherry, mi quijada va al piso, amé el detalle del globo, amé la selección de colores, negro con amarillo, la cosa bien grinder. Me gustó mucho la pieza de la cabeza, el maquillaje, las proporciones, lo bombachoso, ricoso, acolchonado que estaba ese look. Su mamá era de verdad impecable. El factor sorpresa estuvo, me gustó mucho verla luego ya pues como que con nueve meses de embarazo a punto de dar a luz. Adoré la parte en la que explota el globo y o sea fue interesante, estuvo bien. Yo creo de que no había nada que demeritara el trabajo excelente que hizo esta niña en su runway principal. Salió tía y dio tanto asco que tuve que reírme y dije bueno vamos a esperar la sorpresa a ver si tiene algo que me llame la atención. Me vomité, por lo tanto pasemos a la otra. Le corresponde a Ellie Diamond que sale con un pelo impecable, un maquillaje on point, hace el primer pedazo de pasarela como un espantapájaros, nada del otro mundo. Yo dije bueno vamos a ver que hay debajo. Y en una voltereta la puta resulta que se convierte en el hombre de hojalata con el tan deseado corazón. Pero vuelve a dar otra vuelta y se convierte en el león. O sea que ya como pueden ir viendo ella nos estaba contando casi como que la historia del mago de Oz, al menos de sus personajes principales. Pero me quedo debiendo la dorita porque si me vas a sacar al espantapájaro, al hombre de hojalata y al león, marico me tienes que sacar a dorita porque ellos eran los cuatro ahí que tú sabes que cortaban el pastel en la película. De todas formas estuvo interesante pero aún así le faltó ejecución. Todo se veía muy básico, muy pobrecito, muy como que disfraz. Sale Astina, muy buena ejecución, súper limpia, pero ¿dónde estaba la sorpresa? ¿Cuál fue la sorpresa? Que se quitó el trapo negro y estaba como un ninja debajo o luego removerse la mascarilla y tener una boca hecha mierda con unos dientes desangrentados. ¿Cuál fue? Me confundí. No entendí. Pero eso sí, en la ejecución, mama, 10 de 10. Sister, sister, sale como una mujer de su casa adinerada en la mansión esperando al marido. Lo vi y dije, ah, aburrido. Y al momento supe, ¿qué va a haber debajo? Seguro que algo sensual y provocativo. No me equivoqué. Sale en un rojo pasión, rojo sangre, rojo putón. Como dijera, que descanse en paz nuestra Cristina la veneno. Y estuvo bien ejecutado, pero aquí no hubo nada. Aquí fue un mes en mayúsculas. Y llega Kourtney en bancarrota vendiendo desde que se para en el escenario toda su idea. Ay, mira, mira, te voy a decir una cosa. La pendeja anterior era una tela parecida. Era más o menos casi como que el mismo storyline. Pero lo bueno que tiene Kourtney es que ella te lo vende. Ella te pone como que ese valorcito agregado, el hecho de salir como la típica ama de casa, mujer perfecta, con la sonrisa, la mirada fija, sus guantes de cocina, con la bandeja caliente, con las galletas que acaba de hornear su delantal. Y de momento es como que tú dices, no, la mujer perfecta, la ama de casa de los 50. Se le cae la bandeja, marica, y resulta que es una mujer robot preparada para las labores del hogar. De hecho, no sé si ustedes han visto, pero hay una película viejísima, pero que es bien perra. Que es un pueblo en el que a todas las mujeres las empiezan a convertir en robots. Creo que es con Nicole Kidman. Si no la han visto, búsquenla. La película de verdad que está súper buena, súper entretenida. Y nada, pues ella sale así ya como en esta especie de robot. No era un gran robot. En general no había nada de caro. Pero era la ejecución. El talento que esta perra tiene. Y que sí, estuvo muy bien vendido. Sobre todo, mejor que Sister Sister. Sale Taze muy perra. Adoré todo lo primero de su outfit. Cuando se lo desgarra y queda así como en una especie que le va quedando atrás. Pero se le veía un poquitico messy. Una peluquita ahí sacadita de la caja. O sea, el body suit era un sit-through con lo que se quedó. Se veía toda la parte negra que le estaba un poquitico como que encogiendo. Como que haciéndole la cintura, la cadera. Tú sabes. Y es como que yo dije, bueno. Algo pudo haber hecho ella, como bien le dijo Michelle, para que ese color negro no se viera. Aún así, no fue tampoco que hubo sorpresa. Es que ni siquiera tú llamarías eso como que ni siquiera tanto una revelación. Que sí tuvo de impecable la perra el maquillaje. Ese maquillaje yo creo que fue el mejor de todo el episodio. Vimini que me encantó. Sobre todo el trabajo de la peluca. Eso se ve que es algo que lleva tiempo. Que es trabajoso. Que ella se preocupó porque fuera algo bien logrado. El look estaba bien. A mí me lo vendió. Me encantó. Se me también dio un airecito a la historia de Sherry. Como mismo pasó con Sister Sister y Courtney Atten Pancarrota. Pero el problema que tuvo Vimini lamentablemente. Es que lo mismo que yo les dije a ustedes la semana pasada. Que ella es como que no se preocupa por el detalle. Es como que ella deja las cosas a medias. Yo creo que el hecho de que no le funcionara el truco que ella tenía. Es porque a lo mejor no lo ensayó lo suficiente. O no lo preparó bien. Porque si ella prepara eso de la manera correcta. Le tenía que funcionar sí o sí. Sin embargo reventó todos los globos. Jamás se chispeteó de pintura como ella pretendía. Y quedó en un intento fallido. Y fue una lástima porque hubiera sido un gran efecto sorpresa. Y una buena categoría para ella en la semana. Llega el momento de tomar las decisiones. Y bueno gracias a Dios. Estoy súper de acuerdo. Estoy muy feliz porque le estoy cogiendo mucho cariño a Kourtney. Ella gana el episodio y se lleva su medallita pendeja. Y bueno pues entonces después para el Baron se van Taze. Que al fin creo que aprendo a decir bien su nombre. Junto a Sherry. Yo aquí no estuve para nada de acuerdo. A mí se me hace de que Sherry no merecía tanto ese Baron. Creo que hubo varias que hubieran podido ocupar ese puesto mucho mejor que Sherry. Pero por poner un solo ejemplo. Digamos que mí misma. Yo misma. La Lauren Shanay. Ella para mí era quien sí tuvo que estar en ese Baron. Pero no sé por qué. No sé qué está pasando. No sé. Hay algo raro en esta temporada que la gente está cayendo en un Baron sin merecérselo. Y se están yendo a la verga sin merecérselo. Entonces todo el mundo dice bueno seguro que va a ser un tema bailable. Porque Taze, Taze, Taze está en el Baron. Y nada resultó ser totalmente lo opuesto. Y fue el clásico Memories de la obra musical Cats. La original. No ratas. Gatos. Y sale ahí la canción de Memories. La verdad una canción que es bien emotiva. Que es muy fuerte tanto en letra como en interpretación. Y Sherry Mama la cagó hasta lo último. La cagó más que su tocaya la Sherry Pai. Lo hizo mal, mal, mal. Sin embargo Taze está por allá dándolo todo. Full cara, full interpretación. Que oh my god. Transmitía tanto que obviamente se notaba la lengua que la perra estaba comiendo a Sherry en el lipsync. Y así se toma la decisión que Taze se queda. Y Sherry, se hace y te vas. Y termina este episodio. En general creo que el episodio no tuvo como que una gran temática de Runway. Tampoco fue un gran desafío el que hubo esta semana. Los musicales tienden a ser bien malitos. Y este pues bueno fue ese significado de malo en su máxima expresión. Igual de tan malo que estuvo. Vuelvo y repito. Me reí, me reí, me reí, me reí. Me reí sin parar. Es que desde que empezó hasta que se acabó. Yo me miaba. Déjenme saber ustedes en los comentarios que piensan del capítulo y de todo lo que sucedió. Si están de acuerdo conmigo o no. En fin, para eso ahí abajo está. Para que conversemos abiertamente sin ningún tipo de problemas. Gracias por acompañarme. Recuerden suscribirse si les gusta el canal. Y nos estamos viendo muy pronto en un nuevo video. Adiós.